Música ¿Cuándo hacen post con los adecinos de José Luis Cabeza? ¿En qué barrio? En el barrio donde viven los adecinos de Cabeza. Burlando siempre defendió a los adecinos de Cabeza, Burlando le dio laburo a los adecinos de Cabeza. ¿Puede ser una provocación que auge este en el video de campaña? Y mirá, a ver, yo fui en un lugar donde sabía que podían estar cualquiera de las personas vinculadas a la causa Cabeza porque dicen los hornos, son de ahí, es joven. ¿Y le querés pedir perdón a la familia Cabezas? No, no, perdóname, yo no he hecho nada malo porque ni siquiera yo he subido ese video. ¿Te arrepentís de que haya aparecido? Yo no soy, lo voy a evaluar ahora un ratito porque todavía no lo pude ver bien de manera definida el video.